Ya llegó la estación más hermosa, la fina vera con todo su color Donde vuelan felices mariposas y los pájaros regalan su canción Qué feliz no me siento ahora, porque puedo correr y saltar Cierra mis ojos tu sueño, me imagino que puedo volar Ya llegó la estación más hermosa, la primavera con todo su color Donde vuelan felices mariposas y los pájaros regalan su canción Qué feliz no me siento ahora, porque puedo correr y saltar Cierra mis ojos tu sueño, me imagino que puedo volar